Hoy me he levantado triste y revolviéndome en el dulzor de la tristeza me he dado cuenta que era momento de despedida, así que me tenía que despedir ya de este espacio, una despedida agradable porque han sido muchos los momentos que he pasado con ustedes, que he pasado con todo en este blog. Comencé hace un montón de años quizás con la soberbia del ignorante, del que se cree que sabe sabiendo realmente poco, pero sí con la intención y con el deseo de compartir, de socializar, de difundir lo que en aquel momento eran realidades, por lo menos para mí, nuevas, que eran todas las cuestiones socioemocionales. Momentos de escribir, momentos de comentar, momentos de sacar adelante un blog no muy frecuente en aquellos años que era sobre el tema de inteligencia emocional. Un blog o un escribir mío del blog que ha tenido sus picos y ha tenido sus valles, pero que han sido, diría que unos diez años de permanencia. en la actualidad la soberbia ha pasado a lo que yo espero que sea la humildad de considerar que ya no sé mucho, que no tengo mucho que decir, pero que tengo mucho más que practicar y poner en marcha todos los aprendizajes que me llevo de estas cuestiones tan emocionales. Sí que quería detenerme un momento para valorar el trabajo de muchas personas que desinteresadamente han estado colaborando no solamente en este blog, sino en el consorcio de inteligencia emocional. personas que, quizás algunas con interés seguro, seguro que todas hemos tenido nuestros intereses personales, pero todas hemos tenido la generosidad de dar sin esperar nada a cambio, simplemente por el placer y el convencimiento de transmitir, de socializar, de hacer legítimo el nuevo paradigma que marca que razón y emoción van unidas. Personas que estuvieron, personas que están, y seguro que personas que estarán jóvenes que empezamos, que empezamos a ser ya viejos, y jóvenes que probablemente serán haciendo maduros en esta en esta buena lid que es el tratar con las emociones para que podamos pensar mejor. Soy una persona, yo creo que enamorada enamorada de las neurociencias, enamorada de los avances que están dando en el estudio del cerebro, enamorada de valorar esos avances como elemento de innovación en muy distintos ámbitos, pero también tengo que decirles que estoy más enamorado de la vida y como cada vez empiecen a ser menos los días que dispongo para estar con esta gran amante o este gran amante que es el día a día. Pues permítanme, permítanme, permítanme que me despida dándote las gracias porque si hay algo que es evidente es que sin ti, sin vosotros, sin vosotras y todas aquellas personas que de todas las partes del mundo han estado siguiendo este blog, han estado leyendo, aunque nadie ha comentado, pero han estado presentes, no hubiera sido posible. Gracias a todos ellos por permitirnos, o por lo menos tener la ilusión de intervenir y transformar contextos, personas, sociedades y que nos iremos viendo, por ahí, no sé si por las redes, ojalá que sea en persona, pero termino como empezado. La tristeza es dulce aquí en una parte de dulzura y con esa dulzura me despido, les doy las gracias, te doy las gracias, deseándote que tengas las mejores emociones del mundo en tu interior y también en el contexto y en el entorno que te rodea. Te iba a decir adiós, pero si te parece, te voy a quedar en un hasta pronto. Adiós. Agur. Chao.